Buen día. Pasamos a relatar los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, día 10 de diciembre de 2020. En primer lugar, la Consejería de Presidencia presenta la oferta de empleo público para 2020, que va a alcanzar a 4.122 plazas, 3.159 plazas de nuevo ingreso de acceso libre, 597 para la Administración general, 1.324 para docentes, 1.238 para estatutarios de las instituciones sanitarias. Además, otras 963 plazas para promoción interna, 231 plazas de personal funcionario en la Administración general, 150 de personal laboral fijo y 582 plazas para la promoción interna de personal estatutario. Con esta oferta continuamos con nuestro compromiso de eliminar, reducir la temporalidad todo lo posible en la Administración pública, con un objetivo fijado al final de legislatura de tener por debajo del 10 % y, por tanto, conseguir tener empleo estable y de calidad en la Administración pública, tanto en la Administración general como en la Administración sanitaria, como manera de fijar nuestros trabajadores, nuestros profesionales lo más posible. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior presenta el calendario normativo de la Junta para el año 2021, calendario que incluye 22 proyectos de ley, 103 secretos y 25 órdenes. En total serán tres proyectos de ley de la Presidencia, ocho de transparencia, uno de empleo e industria, tres de fomento y medio ambiente, dos de sanidad, cuatro de familia, igualdad de oportunidades, uno de cultura y turismo, que suman los 22, que, como ustedes sabrán, se arrastran también del calendario del año pasado que se vio suspendido por la suspensión de plazos y, por tanto, de imposible cumplimiento. También la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior informa de la subvención de 25.000 euros a la Universidad de Burgos para la elaboración del mapa de fosas de la guerra civil y la dictadura franquista en Castilla y León. Bueno, hemos de decir a este respecto que también hemos informado al Consejo de Gobierno de las alegaciones hechas al proyecto de ley de memoria histórica que está actualmente en curso por parte del Gobierno y que hemos informado de forma negativa. Tenemos la impresión de que se trata de un proyecto, primero, innecesario, segundo, muy burocrático, muy redundante y, tercero, y lo que es más importante, un proyecto que no cumple con los objetivos que dice defender a nuestro pesar. Claro, creemos que es importante que en ese proyecto de ley estén presentes todas las víctimas, todas las víctimas del totalitarismo, todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, todas las víctimas del fanatismo y la barbarie, que fueron víctimas por sus creencias. No creemos en una España de bandos de trincheras, creemos que todas aquellas personas que perdieron la vida víctima del totalitarismo y del fanatismo tienen igual derecho a ser reconocidas. Es el espíritu que anima la concordia, que anima la transición y la reivindicación de la democracia y de las libertades frente a cualquier tipo de totalitarismo, como muy bien dice el informe europeo sobre el que se basa también este proyecto de ley. Por tanto, hemos hecho nuestras alegaciones, creemos que hay muchas cosas que corregir en ese proyecto de ley y, sobre todo, como digo, que deben de ser reivindicadas igualmente todas aquellas víctimas que sean víctimas del fanatismo, del totalitarismo, de las ejecuciones extrajudiciales y que lo han sido por sus convicciones o por sus ideas, independientemente de en qué bando estuvieran. Si fueron asesinados o ejecutados sin procedimiento en la retraguardia de cualquiera de los frentes. La Consejería de Empleo e Industria destina un millón de euros a incentivar el consumo en el comercio local dentro del plan de choque para el empleo y en colaboración con las entidades locales. Son 643.000 euros los que se aprueban ahora, quedan pendientes para la semana que viene otros 323.000. Se trata de una parte del plan de choque destinado a favorecer el comercio tradicional. Se subvencionan acciones por parte de las entidades locales destinadas a favorecer el comercio local. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza una subvención, propone una subvención de 700… No, esto ha caído fuera, perdón, quedado para el siguiente Consejo de Gobierno. Aprovea casi 300.000 euros en subvenciones a entidades locales para actuaciones de compostaje doméstico. Y aprueba también una subvención de 27.000 euros al Consejo de Cámaras de Comercio para actuaciones de información, asesoramiento y formación medioambiental. Se trata de uno de los proyectos en el acuerdo ya aprobado y ya referenciado en varias ocasiones con el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industrias de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina más de 240.000 euros a la adquisición de ocho vehículos eléctricos. Se trata de buscar soluciones de movilidad más eficientes y ecológicas incorporando vehículos de cero emisiones. La Consejería de Sanidad destina 5,8 millones de euros en prótesis aórticas para el Hospital Clínico de Valladolid, un total de 133 prótesis. Se destinan también cerca de 3 millones de euros para la reforma del Centro de Salud Pinilla de San Andrés del Rabanedo, en León. Y otros 2,1 millones de euros destinados a suministros para operaciones de cataratas en el Complejo Asistencial de León. Se destinan también, por otra parte, 600.000 euros para contratar el servicio de hemodiálisis extrahospitalaria para los pacientes de la provincia de Ávila. En total, se van a beneficiar de este servicio 14 pacientes que van a recibir un total de 3.640 sesiones. La Consejería de Educación establece el currículo del curso de especialización en cultivos celulares. Se aprueba este decreto que implanta el plan de estudios de este curso de especialización, que pertenece a la familia profesional química. Es un nuevo currículo que se enmarca en el Acuerdo del Seno del Diálogo Social para desarrollar estudios especializados que faciliten la transición desde la formación para el empleo para titulados de formación profesional. Se va a ofrecer de forma presencial con una duración de 600 horas a lo largo de seis meses. La Consejería de Cultura y Turismo declara la Villa de Sassamón, en Burgos, como bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico, siguiendo la línea de los acuerdos que están pactados en el acuerdo de gobierno de acabar con todos estos procesos. Cada semana tenemos prácticamente uno. Este expediente se incó en el año 1982 y esta declaración está, como digo, dentro del compromiso de legislatura de concluir todos los procesos pendientes de declaraciones de bienes de interés cultural. La Junta también destina, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, 100.000 euros para la formulación y la redacción del plan de gestión de la ciudad vieja de Segovia y de su acueducto. Se trata de una concesión de una subvención al ayuntamiento para financiar los gastos correspondientes a los estudios y trabajos necesarios para la formulación y la redacción del plan de gestión de la ciudad vieja de Segovia. Se llevarán a cabo entre el 1 de octubre de 2020 y el 10 de marzo de 2022. Nos acompaña hoy, como siempre, la consejera de Sanidad, que dará cuenta de la situación epidemiológica. Pero paso a relatarles ya los acuerdos tomados a este respecto, al respecto de la pandemia, que son mantener la perimetración de la comunidad hasta el próximo día 10 de enero. Se pasan a nivel 4, se eliminan todas las restricciones extraordinarias de nivel 4 en todas las provincias, salvo en Burgos, donde únicamente, Burgos Ciudad, donde únicamente se va a permitir la apertura de las terrazas. Este próximo sábado, Ávila pasará a nivel 2, a nivel 3, de alarma, perdón. Y el próximo lunes, si no hay cambios en la situación epidemiológica, se acordará el paso de la provincia de Salamanca al nivel 3. Se va a proponer en la próxima Junta de Gobierno las medidas especiales de cara a la Navidad, teniendo en cuenta que nuestro planteamiento inicial es permitir la movilidad de familiares y allegados los días 23 y 26, del 23 al 26, del 30 de diciembre al 2 de enero, y del 5 al 6, se mantiene el toque de queda, salvo el día 24 y el día 31, se mantiene el toque de queda el día 5, salvo para Sus Majestades los Reyes y los Pajes Reales. Paso a continuación la palabra a la señora. Buenos días. Llevamos en este momento ya 295 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial, 46 días desde que se declaró el nuevo estado de alarma y 48 desde que se instauró el toque de queda. Hoy creo que hay una buena noticia y es que en el crecimiento intersemanal somos la comunidad autónoma que mayor descenso ha tenido en su incidencia acumulada, de un 37,21%. Después de haber tenido algunos días y algunas semanas una incidencia muy alta, ahora ya estamos localizados en una situación mucho más baja. Y esto es gracias, muchísimas gracias, a todos los ciudadanos que han entendido la gravedad del problema y que han hecho todos los esfuerzos posibles gracias a los profesionales y a todo el mundo que ha hecho posible la puesta en marcha de las medidas sanitarias y no sanitarias que nos han llevado a esta situación que, desde luego, no es la mejor de todos porque la tranquilidad, tal como dice el ECDC, es a partir de 25 por 100.000 habitantes, pero la tendencia nos tranquiliza, pero nos anima también a que seguíamos haciendo las mismas cosas que nos han hecho llegar hasta este momento y es ser muy, muy cuidadosos y tratar de evitar los contagios lo máximo posible. En las diapositivas vemos que ahora mismo la situación que tenemos en España es de 198,26, no, 193,2 por 100.000 habitantes y Castilla y León estamos ahora la novena comunidad autónoma con 224,8 casos por 100.000 habitantes a los 14 días. La tendencia general en España es a bajar estos casos. Si ven algunas comunidades, alcanzamos cifras altas a principios de noviembre, la Rioja, Aragón, nosotros con 900, algunos superaron incluso los 1.000, pero poco a poco, afortunadamente, estamos viendo ese descenso que es un descenso que consideramos importante, pero que no tenemos que olvidar el por qué hemos conseguido entre todos este descenso y no se nos tiene que olvidar nunca. Nosotros seguimos descendiendo en Castilla y León. En la última semana tenemos 106 casos por 100.000 habitantes y esperamos que continúe esta situación en las próximas semanas. En las últimas 24 horas hemos declarado 478 casos. Por provincias, vemos que en todas nuestras provincias están por debajo de 500 casos por 100.000 habitantes e incluso algunas como Ávila, 133, Salamanca, 158, Segovia, 147, están por debajo de 200 casos por 100.000 habitantes. Las capitales de provincias se están comportando de manera similar y está costando un poco todavía en Burgos, pero lo cierto es que en Burgos se ha hecho un esfuerzo extraordinario para bajar las cifras como se está consiguiendo en el momento actual, aunque todavía sigue situada en cifras bastante por encima de los 500 por 100.000 habitantes. Comenzamos a tener además cero casos en la última semana en numerosas zonas básicas de salud. Tenemos contabilizadas 45 zonas básicas de salud en las que no hemos detectado ningún caso en la última semana. Parece que todo nuestro esfuerzo, el esfuerzo de nuestros compañeros, de nuestros profesionales, está teniendo resultado a la hora de la contención. Esto, unido a las medidas no sanitarias y a las medidas de restricción, nos está llevando a la situación en la que tenemos ahora. Si bien observamos que hay una reducción de casos en general, también vemos que en algunos municipios hay un ligero aumento y queremos pedir y rogar a los vecinos que extremen las precauciones, como es en Medina del Campo, en Miranda de Ebro, que había bajado mucho y ahora está subiendo un poco, pero está subiendo un poco, y en Palencia. Seguimos teniendo, como he dicho antes, unos niveles de incidencia general altos, considerando que el ECDC considera como el punto de corte en 25 por 100.000 habitantes, pero el hecho que es importante es que consigamos bajar lo más posible y, desde luego, consigamos no hacer realidad lo que ha pasado en Estados Unidos con el Día de Acción de Gracias. Algunos días después del Día de Acción de Gracias, después de siete días se han incrementado mucho los casos y mucho los fallecimientos. Por lo tanto, nosotros somos conscientes que nuestra Navidad se parece mucho al Día de Acción de Gracias en cuanto a las reuniones de familiares y queremos que estas Navidades sean distintas. Distintas porque tenemos una pandemia y tenemos que evitar entre todos tener una tercera ola que yo creo que sería dramática a nivel social, a nivel psicológico y, desde luego, a nivel sanitario. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es la ocupación hospitalaria, señalar que las plantas han experimentado un descenso importante, teniendo en estos momentos 725 pacientes ingresados por COVID, que supone un 12% del total de ingresados. Las UCIs, por el contrario, siguen con una ocupación mayor y un descenso más lento de pacientes COVID. Tenemos que saber que el tiempo de estancia media es de tres y, a veces, cuatro semanas en nuestras UCIs. Por eso, es muy importante que disminuyamos los contagios para disminuir también, de esa manera, el porcentaje de enfermos graves. Tenemos, en este momento, 176 pacientes COVID ingresados, lo que supone un 53%. Recordar que, cuando hablamos de 176 pacientes y hablamos de camas UCI, tenemos que recordar algo que nos sucedía antes de la pandemia. Y es que, antes de la pandemia, teníamos 166 camas de UCI que, a lo largo del año, se cubrían un 60 o un 70%. Es decir, no teníamos nunca más de 110 o 120 camas de UCI ocupadas por nuestros pacientes críticos. En el momento actual, tenemos habilitadas más de 500 camas para la UCI. Esto es uno de los múltiples indicadores que nos demuestran la gravedad que tiene esta enfermedad. Por lo tanto, tenemos que intentar seguir disminuyendo más los contagios para que haya menos ingresos y que haya menos personas que necesiten estar en la UCI. Si no disminuimos esta tasa de ingresos en UCI y tengamos un nuevo rebrote en la segunda quincena de enero, probablemente podamos volver a tener nuevamente serios problemas. Por lo tanto, es importantísimo que, durante este mes y en estas fiestas, estrememos las medidas de protección, porque, si no lo hacemos, con toda seguridad volveremos a tener muchos casos y, lo que es peor, muchos fallecimientos. En esta última semana, hemos realizado 40.464 pruebas con una positividad del 9,48%. En las últimas 24 horas han fallecido 11 personas. Nos tomamos sentido pésame a sus familiares y allegados. Como bien saben, ayer mantuvimos un nuevo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que comentamos las novedades en relación a los trabajos preparativos de la vacunación COVID, así como la situación general de pandemia en nuestro país. En relación a la vacunación COVID, hay varias etapas. La primera etapa es el suministro inicial de vacunas. La segunda etapa, incremento progresivo del número de vacunas, que permitirá ir incrementando las personas a vacunar y el aumento del número de dosis y vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios. La población diana en las primeras dosis serán residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias de personas mayores o con discapacidad. Personal sanitario de primera línea, personas con discapacidad que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, grandes dependientes no institucionalizados. Desde el Ministerio de Sanidad se van a coordinar las acciones y la logística para que, como objetivo, nos propusimos en el Consejo Interterritorial, en el momento que el Ministerio nos haga llegar las vacunas, poder empezar todos el mismo día a vacunar en todas las comunidades autónomas. Hay que recordar que, bueno, en relación también a un tema que se trató en el Consejo Interterritorial, el tema relacionado con los anticuerpos, lo que nosotros estamos completamente convencidos es de lo que dice la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, en relación a que existen las pruebas, determinadas pruebas y algunas tienen unas indicaciones claras. Las indicaciones de diagnóstico las tienen los antígenos de segunda generación y la PCR y la TMA. Los antígenos, los anticuerpos, sobre todo, no son diagnósticos. Lo que nos indican es si hemos tenido la enfermedad y si tenemos anticuerpos. Pero yo me puedo hacer un test de anticuerpo, ser negativo, en ese momento estar incubando la enfermedad o ser una persona que no la voy a tener, es decir, que no voy a padecer la enfermedad porque soy asintomática, pero la tengo y este test de anticuerpos no me lo va a detectar y me puede dar una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, se recomienda, desde luego, que la indicación se haga donde se tiene que hacer, que es en atención primaria. Y recuerdo que en atención primaria los profesionales tienen estos test y si consideran que una persona tiene que hacerse este test, se lo harán en el mismo centro de salud. Desde luego, no estamos de acuerdo con que se tenga que hacer recetas de una prueba que puede ser muy asimilable a otras pruebas como puede ser el pregnosticón, pero cuando, si alguien se lo hace, tiene que saber muy bien lo que significa. Y ser negativo en este tipo de pruebas de anticuerpos no descarta de ninguna de las maneras la enfermedad. Ante la confusión que se puede estar generando con los diferentes tipos de test, hemos solicitado a nuestros expertos que elaboren una documentación clara para dar este tipo de información a la población. Y recordar que tenemos disponibles en nuestro sistema sanitario público todos los sistemas para poder tanto detectar si hay anticuerpos a través de los anticuerpos y si se considera que hay que hacerlo, lo determina el profesional. Y también tenemos los antígenos y tenemos las PCRs para, en el caso de hacer los diagnósticos. Por lo tanto, esto es importante que se conozca. Ya estamos comprobando cómo los esfuerzos que todos hemos realizado en el último mes han conseguido disminuir de una manera muy importante los niveles de contagios. Estas semanas, según vaya mejorando la situación epidemiológica y afianciándose, se continuará con la disminución de los niveles de alerta en nuestras provincias, tal y como ha anunciado nuestro portavoz. Haremos una actualización semana a semana de la situación de aquellas provincias en las que se produzcan los cambios. Hay que recordar que estos cambios no son arbitrarios. Estos cambios han sido decididos en el Consejo Interterritorial junto con el Ministerio definiendo cuáles eran los indicadores, cuáles eran los puntos de corte de estos indicadores que determinaban una serie de niveles de alerta, es decir, normalidad, nivel de alerta 1, 2, 3 y el de grado extremo, el 4, con una serie de indicadores epidemiológicos y sanitarios. Y se tenía que tener dos epidemiológicos y un sanitario del nivel inferior durante al menos 14 días para poder pasar de nivel. Y este ha sido un acuerdo tomado en el Consejo Interterritorial y es algo que nosotros estamos aplicando en todas nuestras tomas de decisión. En estas semanas venideras no debemos bajar la guardia. Aunque las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial fueron que el toque de queda es a la una y media los días 24 y 31, recordar a todos los ciudadanos que el toque de queda de los días restantes es a las 22 horas. Y de todas las maneras, independientemente de todo esto, tenemos que ejercer la prudencia. Que aunque digamos que en el Acuerdo Interterritorial nos podemos reunir 10 personas y al menos no más de dos unidades convivenciales, si en vez de 10 son 6, pues mejor. Y si además mantenemos una ventilación muy estricta, además del lavado de manos, además de la mascarilla y del metro y medio, tenemos cuidado con esas cosas. Probablemente lo que hacemos es contener al virus. Estas vacaciones no son normales, no pueden ser normales. Tenemos que intentar disfrutar de ellas, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en el momento actual. Celebrar las fiestas, las tenemos que celebrar, pero con la contención de vida, porque tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo nuestra vida. Y esto, aunque a veces pueda ser difícil de entender, es una apuesta importante por la vida y una apuesta importante por la salud. No hacerlo significa hospitalizaciones y significa muerte. Y estos fallecidos, que a veces decimos los números y parece que, bueno, pues pueden pasar desapercibidos, son historias, son familias, son personas que no van a poder celebrar las Navidades este año. Por lo tanto, aunque solamente sea por ellos y para evitar a las personas que son más frágiles que puedan caer en esta enfermedad, tenemos que hacer todo lo posible. Tenemos que intentar hacer nuestras compras online o de forma anticipada para evitar las aglomeraciones. Si vemos que hay mucha gente en la calle viendo luces, tenemos que no entrar en esa calle y mantener las distancias. Si nos sentamos en una terraza, no nos quitemos la mascarilla salvo para lo imprescindible, pero salvo para lo imprescindible. Mantengámosla todo el tiempo porque el virus hace lo que le dejamos que hacer. Él no va a poder intervenir si nosotros le ponemos veto si no le dejamos trabajar. Por lo tanto, en estas fiestas no le podemos dejar campar a sus anchas. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo en cuenta las 6M, metro y medio, manos, mascarilla, máxima, ventilación, mínimo, contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho. Muchas gracias. Bien, nos quedamos a disposición de sus preguntas. Gracias. Empezamos entonces el turno de preguntas con Carolina Tabanera de la cadena COPE. Buenos días, Carolina. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Se ha dicho la consejera que el ministerio va a coordinar las acciones y la logística para poder empezar a vacunar a todos a la vez. ¿Cómo se encuentra nuestra comunidad? ¿Cómo está preparando nuestro sistema y por dónde puede ir esta estrategia de la campaña de vacunación? Si nuestra comunidad cuenta o está previsto que cuente en breve con la logística adecuada para poder desarrollarla. Gracias. Bueno, los trabajos se están haciendo en estos momentos. El ministerio evidentemente no está trabajando solo. Ha creado grupos de trabajo en los que están representados cuatro personas de la consejería. Estas cuatro personas son la directora general de salud pública, secretario general y dos personas de la dirección general de planificación y asistencia. Es una logística compleja, sobre todo de la primera vacuna porque precisa una conservación y una distribución en la que se tienen que ser absolutamente cuidadosos porque precisa una conservación a menos 80 grados. Organizar la logística es importante y desde luego se está planificando todo para que en el momento que nos lleguen las vacunas podamos llegar a todos los puntos. Evidentemente, nosotros tenemos un buen sistema sanitario, tenemos una red importante de atención primaria y evidentemente se va a tener en cuenta esta red pero va a necesitar el apoyo logístico de organización que cuando tengamos el plan finalizado se lo comentaremos con detalle. Seguimos adelante con Eva Marín de la cadena SER. Eva, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la situación de los gimnasios porque al parecer han remitido un escrito a la dirección de deportes que teóricamente tendría que haber llegado también a sanidad para que se tuviera en cuenta las medidas restrictivas con las que abren a partir de mañana. Consideran que son mucho más restrictivas que por ejemplo la hostelería incluso a la hora de mantener las distancias. No sé si van a suavizar ese tipo de restricciones o ese tipo de medidas de seguridad como han pedido desde el sector. Gracias. Bueno, en este respecto vamos a repetir esto hasta la saciedad. Las medidas restrictivas son las acordadas por parte del Consejo Interterritorial. Hemos estado ocho meses peleando para tener criterios uniformes y medidas restrictivas uniformes de acuerdo a esos criterios y eso se va a mantener. Por otra parte las medidas restrictivas en sitios cerrados donde se hace ejercicio y se exhala más está dentro de la lógica que las distancias sean mayores que en un sitio donde no se hace ejercicio y no se exhala más teniendo en cuenta la transmisión el tipo de transmisión que tiene este virus. Pero insistimos porque estoy seguro de que esto va a ser una constante a lo largo de las próximas semanas y nosotros vamos a repetir esto de manera constante. Estuvimos ocho meses peleando para que hubiera criterios uniformes objetivos y medidas restrictivas asociadas a esos niveles de alarma los tenemos y los vamos a aplicar y los vamos a aplicar mientras no haya un cambio de acuerdo o un cambio en la situación epidemiológica que nos obligue a tomar otras medidas. Y también a este respecto decir que hay varios estudios que demuestran que cuando estamos en reposo y como podemos estar ahora el metro y medio es suficiente pero como ha dicho el vicepresidente lo que está claro es que cuando hacemos ejercicio físico hay varios estudios que demuestran que hasta cuatro metros cuando uno está corriendo pueden llegar las gotitas o pueden llegar los aerosoles por lo tanto es importante mantener unas distancias mayores no es lo mismo estar sentado en una terraza que estar corriendo sobre una cinta no, no es lo mismo. En Castilla y León Televisión tenemos a Jorge Francés cuando quieras Jorge Hola, buenos días yo quería preguntar por una aclaración nos han contado que en los próximos días va a haber más provincias que cambien de nivel eso significa porque yo creo que todavía hay muchas dudas entre la gente que entre esas provincias no se va a poder circular libremente es decir van a quedar media comunidad prácticamente en nivel 4 y otra en nivel 3 cuando se circunstanan esas dos entre ellas se sigue sin poder sin poder haber movimientos o no es así muchas gracias En principio se mantiene la perimetración de la comunidad la perimetración entre provincias está restringida a aquellas provincias que tenían o no tenían abierta una serie de servicios como la hostelería ahora mismo todas ellas van a tener esos servicios abiertos lo que tienen distintos son los aforos y las medidas y en este caso en este momento no entendemos necesaria la perimetración de entre las provincias ¿por qué? porque creemos que es poco probable que una persona se mueva de un sitio a otro porque en un restaurante tengan aforos de un 50 o de un 30 entonces en principio esta es la idea mantener el confinamiento perimetral de la comunidad y pedir a la gente eso sí que se mueva lo menos posible como hemos hecho a lo largo de toda la pandemia cuanto más movilidad más transmisión tenemos eso está claro y este es cómo nos vamos a manejar en las próximas semanas Damos paso a continuación a Susana Hijado de Antena 3 Buenos días Susana Tienes el micrófono apagado Susana vamos a intentarlo de nuevo y si no seguimos adelante ¿me oís ahora? Sí ahora correctamente adelante Vale buenos días yo quería hacer una pregunta porque se está hablando de mantener los criterios unificados que se pusieron en el Consejo Interterritorial se está hablando de no reunirse mucho las personas o muchas personas yo no sé si el hecho de cerrar perimetralmente Castilla y León hay que ser conscientes que nuestra comunidad tiene muchos ciudadanos que viven fuera de nuestra comunidad y concentrar esa apertura a unos días muy concretos no precisamente puede motivar que las reuniones sean más numerosas o que en pocos días la gente se concentre con más número de gente aprovechando que solo puede estar esos días en Castilla y León gracias bueno el número de gente está atasado independientemente de los días el número de gente no se va a subir por lo tanto esto no debería de suceder porque el número de personas sigue siendo seis personas salvo las fechas señaladas que estarán con las restricciones que se han acordado en el Ministerio es el momento de ir a la agencia ICAL allí tenemos a visitación Andrés Bisi adelante cuando quieras buenos días ha dicho la consejera de sanidad que la idea es iniciar la vacunación el mismo día en todas las comunidades autónomas quería saber si va a ser posible que sea a la vez en los centros urbanos y rurales y al vicepresidente le quería preguntar los sindicatos han dicho que llevan quince días sin saber nada de la anunciada reunión con el presidente de la junta quería saber si hay alguna novedad a este respecto gracias bueno en relación a la pregunta la vacunación lo que vamos a hacer lo que se ha establecido es que la primera fase de la vacunación es para todas las personas institucionalizadas en residencias y trabajadores de residencias estamos listando ahora mismo todas las residencias y todas las personas que están incluidas en esas residencias sociosanitarias o con personas con discapacidad para iniciar allí la vacunación y allí pues será en medio rural y medio urbano donde estén esas residencias sobre el asunto de los sindicatos decir que el presidente ha tenido conversaciones ya casi con todos ellos y ahí quedan pendientes me parece que son un par de ellos por hablar personalmente que esa reunión se va a producir y que es muy buena señal que pasado el tiempo la gente vea que efectivamente el decreto no ha surtido ningún efecto como ya anunciamos en su momento por tanto la reunión se va a producir está habiendo contactos del presidente con todos los sindicatos aún queda un par de ellos por contactar y lo normal es que la reunión se produzca en breves fechas Continuamos ahora con Sonia Díaz de la agencia Europa Press Sonia Sí sé que ahora el tema está centrado en la Navidad pero hay otro sector que también está muy preocupado como es el sector de las personas que realizan actividades extraescolares en los colegios se dijo en un primer momento que se iban a censurar estas actividades extraescolares durante el primer trimestre del curso acaba ahora el primer trimestre no sé si desde educación ya se está trabajando de cara al segundo trimestre y si se va a facilitar que estas clases se puedan dar en los centros después de los buenos datos que se han registrado en los colegios en cuanto al nivel de contagios gracias Pues efectivamente los datos son buenos y nos animan a tener otras reflexiones es muy importante ver un poco el impacto que va a tener la Navidad todos estamos ahora mismo muy preocupados por el impacto de la Navidad en las cifras de incidencia y del pasado puente tenemos que ver un poco cómo se comporta pero efectivamente los datos nos hacen ser optimistas a ese respecto no puedo adelantarle más en este momento Tiene la palabra a continuación Oscar Rodríguez de la Agencia EFE Oscar adelante Hola buenas por insistir en el tema de la vacunación sé que nos ha dicho que nos van a dar más detalles cuando presenten el plan pero sí que existe un poco de preocupación en el medio rural por si van a tener no hablo de esta primera fase sino de más a medio plazo cuando se inicie una vacunación de grupos más amplios me refiero a si si está garantizado que todos los consultorios van a digamos que va a haber desplazamientos de personas del medio rural a núcleos de población más grande si eso puede lanzar un mensaje de tranquilidad sobre todo a las personas mayores que tienen más dificultades para desplazarse y al vicepresidente me gustaría interesarme por la propuesta que lanzaron ayer a mediodía sobre la regularización de personas extranjeras que se encuentran en territorios afectados por la despoblación no sé si nos podría concretar un poco si han tenido contactos con otras comunidades autónomas en situaciones similares si hay una especie de acuerdo entre ellas para que esto sea así y explicarnos si ve visos de que esto pueda progresar con el acuerdo del ministerio Gracias En relación a la vacunación del COVID les presentaremos el plan cuando este está acabado pero desde luego la clave en esto va a ser la planificación y organización Evidentemente nuestra comunidad probablemente es una de las más complejas a la hora de organizar dada la dispersión pero de la misma manera que para la vacunación antigripal se tiene en cuenta este tema en este caso se va a tener en cuenta y se van a tener probablemente que hacer otras medidas especiales por la conservación de la vacuna pero en principio estos son temas que tienen que quedar perfectamente claros para que nadie que se quiera vacunar en esta comunidad viva donde viva no sea vacunada por lo tanto nuestro objetivo es garantizarles esa vacunación Bien con respecto a la carta que ayer enviamos al ministerio está dentro de las propuestas que habíamos lanzado para contribuir en nuestras políticas también de lucha contra el reto demográfico hay dos partes la facilitación de el asilo a aquellas personas que solicitan asilo por huir de la guerra o de la persecución y luego la parte de aquellas personas en las que se les haya denegado cómo se regularizan después de largos periodos de permanencia de dos o tres años con requisitos que entendemos excesivos ligados al empleo ahora además agravados por la situación económica que sufre el país lo que hemos hecho es dirigirnos al ministerio explicándoles nuestras preocupaciones y nuestra disposición creemos que esta ha de ser una política esencial creemos que tenemos que favorecer ese balance migratorio positivo que es dentro de nuestras políticas demográficas la única señal de esperanza en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística por primera vez tenemos balances migratorios positivos en los dos últimos años esto contribuye a la Federación de Población creemos que es una buena política creemos que es una política que además aún aparte del punto de vista demográfico una política de derechos que nosotros también creemos firmemente creemos que las naciones tienen derecho que nadie se llame a engaño sobre nuestra postura a tener fronteras seguras pero también creemos que una política humanitaria de acogida sobre todo para aquellos que huyen de la guerra o de la persecución política es una obligación moral también para un gobierno autonómico creemos que esta es una política que va a tener éxito y lo que queremos es abrir un cauce de negociación con el ministerio de diálogo con el ministerio para implementar las medidas que son necesarias y que dependen en gran parte del ministerio por tanto lo que hacemos es abrir un cauce estamos esperando la respuesta del ministerio nosotros siempre nos hemos ofrecido en este sentido lo hicimos hace unas semanas cuando la crisis en Canaria pero eso sí siempre dentro de la transparencia y el rigor que tienen que tener estas medidas la pregunta del diario ABC la formula Isabel Jimeno Isabel cuando quieras hola buenos días dos preguntas una es sobre la movilidad en navidad y esa apertura para las reuniones familiares en torno a las fechas clave de los días centrales y principales de las navidades entiendo es por aclaración a la ciudadanía que hay muchas dudas se entiende que se puede entrar y salir de Castilla y León solo en esas fechas o sea que alguien que venga de Murcia o que vaya a Murcia solo puede venir en esas fechas y se tiene que ir o se puede quedar desde el primer día que se puede hasta el último que hay movilidad esa es una pregunta y respecto y la otra un poco vinculada con lo que acaba de hablar el vicepresidente es no sé si han tenido conocimiento contacto con el gobierno central respecto a esos movimientos de migrantes que parece que se están haciendo desde Canarias y desde otros puntos y que han llegado sin comunicárselo al menos a casi una docena de provincias como Málaga no sé si han tenido contactos y que han venido sin hacerse esas pruebas de detección del virus teniendo en cuenta que aquí en Castilla y León en Soria este verano se declaró un brote precisamente por unos migrantes que no se habían sometido a pruebas y que no se había comunicado muchas gracias muy bien con respecto al asunto de la movilidad he de decirle que lo que se plantea es que la movilidad sea posible en esos dos intervalos de tiempo eso no quiere decir que no pueda uno permanecer desde el 23 hasta el día 2 sino quiere decir que la movilidad es posible entre el 23 y el 26 y entre el 30 y el 2 y el 5 y el 6 por tanto mientras uno esté en su domicilio esos días y no esté moviéndose no hay problema de hecho es casi más seguro una permanencia larga que una corta porque es lo que nos asegura que si alguien tiene síntomas o ha cogido una enfermedad se lo pueda comunicar a las personas con las que ha estado con respecto al asunto de las de la comunicación con el ministerio por lo sucedido en otras capitales de provincia es decirles que hablamos ayer de instrucciones al director general para que se pusieran en contacto no se ha producido ningún traslado a esta comunidad hasta donde nosotros sabemos les hemos vuelto a reiterar nuestra disposición y nuestras capacidades pero hasta el día de hoy hasta donde nosotros sabemos no se ha producido y esperamos que esto no se produzca sin nuestro conocimiento porque eso no sería lo razonable después de un ofrecimiento público vamos ahora al diario El Mundo ahí está Ricardo García Ricardo hola buenos días sí yo quería hacer una pregunta sobre unas declaraciones que ha hecho el alcalde de Burgos en la que ha pedido que en la capital también se puedan abrir los bares en las mismas condiciones que en el resto de la comunidad y me gustaría saber si desde la junta ya han mantenido alguna conversación con él o si ha hablado algo al respecto y por otra parte también me gustaría preguntarle sobre los datos que aparecen en cuanto a los indicadores del ministerio para el cambio de fase en un concreto en la provincia de Palencia la incidencia acumulada para mayores de 65 años está en casi 700 casos por cada 100.000 habitantes lo que es prácticamente el doble que la incidencia acumulada generalizada hablo a 14 días entonces para saber si existe alguna respuesta o algún motivo por el que esto sea así muchas gracias bien con respecto al asunto del alcalde de Burgos mire nosotros siempre hemos mantenido una excelente relación con el alcalde de Burgos la seguimos manteniendo hemos mantenido conversaciones con él no vamos a polemizar de ninguna manera con el alcalde de Burgos no es nuestra intención polemizar con el alcalde de Burgos entre otras cosas porque nosotros somos muy comprensivos con los niveles de presión que se sufre cuando uno tiene que tomar decisiones por todas cosas porque llevamos meses tomando decisiones y sufriendo presiones entonces es bastante comprensible que haya momentos de debilidad que haya momentos en los que uno no es capaz de mantener la postura que ha venido manteniendo y nadie nos va a ver a nosotros criticando al alcalde de Burgos porque es comprensible es un momento muy difícil con muchísima presión y las debilidades humanas pues hay que ser comprensible con ellas pero él sabe que hemos hablado con él él sabe muy bien cuáles son nuestras conversaciones y él sabe que nos tiene a su disposición siempre que lo necesite y que nosotros vamos a mantener nuestros criterios en Burgos en Palencia en León y en todos los sitios porque es lo que nos da la seguridad de poder decirles a la ciudadanía que es lo que estamos haciendo con respecto a Palencia lo que hay es brotes en algunas residencias que yo creo que eso puede informar mejor la consejera que son las que producen ese incremento en la incidencia mayor de 65 Sí, pero la incidencia global es una incidencia a 14 días en el BOE de 421 y a 7 días de 178,28 y la tendencia es de 414,34 y de 186,98 y si nos vamos a la capital la capital tiene en el momento actual en Palencia 270 con una incidencia a 7 días de 141 en las cifras consolidadas Sí que es verdad que estamos detectando un incremento de incidencia pero son casos de residencias como bien comenta el portavoz aquí hacemos un llamamiento bueno pues de cuidado con las residencias con nuestras personas mayores e intentar todas las medidas de precaución ponerlas ponerlas encima de la mesa y hacerlas Es el turno ahora de Susana Escribano del Norte de Castilla Susana cuando quieras Sí, hola buenos días yo les quería trasladar dos preguntas una es sobre si nos pueden hacer una valoración de cómo están las plantillas sanitarias de cara a los meses de diciembre y enero en el que se suelen acumular los días de descanso y de libranza que no se han cogido en el resto del año y habitualmente eran días en los que se solía tardar en dar cita a los pacientes en los centros de salud cómo están de cara a estos dos próximos meses las plantillas y la otra les quería ver si nos pueden puntualizar sobre la situación de Segovia que estaría con muchos de los indicadores prácticamente para poder pasar a fase dos si contemplan eso o en qué medida en qué espacio de tiempo lo contemplan y cómo quedaría en el momento que una provincia pase a fase dos cómo quedaría la relación con el resto de provincias a la hora de poder si hay límite perimetral provincial también en ese aspecto bueno afortunadamente la incidencia nos acompaña el número de casos está disminuyendo y nos permite hacer algo que es muy necesario y es les hemos pedido a los gerentes que den vacaciones a los a los profesionales se reforzó las plantillas se mantiene ese refuerzo sobre todo en en los casos en algunas plantas de hospitales pero también en atención primaria y el tema es intentar que nuestros profesionales también puedan descansar por lo tanto les hemos pedido a nuestros gerentes que lo que lo organicen en cuanto a Segovia va mejorando sus datos en cuanto a Segovia decimos exactamente lo mismo que hemos dicho ya dos veces o tres pasan de fase cuando cuando tengan 14 días consolidados los niveles y eso es como vamos a tomar las decisiones en todas las provincias cuando vamos a perimetrar cuando hay una diferencia que pueda producir una movilidad nadie se va a mover de un sitio a otro por el aforo hay algunas condiciones como era prestar o no servicio de hostelería en el interior que sí que nos producía ese riesgo de movilidad pero nosotros seguimos recomendando a todo el mundo que se mueva lo menos posible cuanto menos nos movemos menos transmisión tenemos el virus pero esto en este momento es una recomendación por tanto segovia pasará a fase 2 cuando haya cumplido los 14 días cumpliendo los indicadores y en principio no habrá perimetración damos paso ahora a laura cornejo del diario punto es laura adelante laura cornejo del diario punto es es posible mientras continuamos con Javier Vicente de Noticias Castilla y León Javier adelante cuando quieras hola muy buenas queremos preguntar a la consejera en base a lo que ha dicho sobre el tema de los test en farmacias entonces si se recomienda no hacer a la gente ese tipo de test o en qué momentos en qué situaciones se pueden hacer o qué momentos se pueden recomendar y por otro lado también en base a dos semanas de apertura ya casi en Ávila y Segovia sobre si se ha notado algún tipo de crecimiento en la incidencia o algún tipo de cambio sobre todo también para saber qué pueden esperar el resto de provincias ahora con su apertura o Salamanca y León con respecto a hace una semana muchas gracias Bueno en relación a los test en farmacia yo creo que tal y como está la situación y la importancia de controlar de registrar de saber exactamente qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo la recomendación es no hacer es de entrada consultar si hay alguna alguna duda pero aquí lo más importante es si yo tengo síntomas si tengo dudas de que puedo tener el coronavirus es acudir a tu centro de salud y allí el médico decidirá hacer los antígenos de segunda generación o la prueba que sea que sea pertinente los anticuerpos tienen muchísima validez para hacer los estudios de seroprevalencia ese estudio que acabamos de hacer que esperamos el lunes o martes de la semana que viene tener los resultados para eso es muy válido porque nos dice cuántas personas han adquirido la inmunidad pero no es un test de autodiagnóstico no lo es tú puedes perfectamente ser un asintomático estar en periodo de incubación y tener un test en el que no hay ningún tipo de reacción y parece que es negativo y puede dar una falsa seguridad por lo tanto a veces no es fácil interpretar estos test por lo tanto yo creo que de momento no deberían de salir del ámbito sanitario y puede haber indicaciones un médico puede decidir bueno yo creo que en aquel momento pudiste tener coronavirus porque lo que me cuentas no se te hizo en ese momento PCR me interesa ver si los anticuerpos que tienes si son positivos o no es decir si lo has tenido pero esas son de las pocas indicaciones que habría que hacerlo a personas individuales tienen mucho interés para estudios poblacionales o incluso para el peinado como hemos hecho en algunas ocasiones de residencias pero para una persona en concreto hay que conocer muy bien el entorno y saber qué prescribimos para qué y por qué lo hacemos en cuanto a cómo han ido los datos pues de momento la evolución está siendo buena pero sí que hacemos un seguimiento estricto cada vez que ponemos una medida en marcha sobre todo una medida en la que estamos desescalando y vigilamos muy de cerca lo que pasa a los 7 y 14 días porque evidentemente la enfermedad nos guste o no se limita cuando limitamos los contactos sociales y cuando incrementamos esos contactos sociales puede aumentar esa incidencia por lo tanto lo vigilamos de momento no tenemos ninguna alerta que nos indique que está sucediendo nada malo pero sigo diciendo que me preocupa mucho que no entendamos esto y que no entendamos que las navidades tenemos que ser muy rigurosos y tenemos que intentar pues minimizar lo más posible ese contacto social por abundar un poco en el asunto en las provincias que ya habían iniciado la desescalada o la eliminación de las restricciones antes que son Ávila, Salamanca, Segovia no se observa en la incidencia a 7 días una pérdida del ritmo de decrecimiento con respecto a las otras provincias es pronto para evaluar esto tenemos que evaluar el impacto del puente eso es muy pronto tenemos que verlo cómo va semana a semana pero en principio en principio hasta este momento no se ve un decrecimiento del ritmo de descenso en esas provincias Vamos a intentar la comunicación de nuevo con Laura Cornejo del diario.es a ver si ahora es posible Laura adelante que sí a ver tengo una duda con el tema del cierre perimetral de la comunidad pero no hay cierre perimetral entre provincias veo que aquí ha habido un cambio de criterio porque en los últimos días no era posible desplazarse a provincias con medidas distintas como era el caso de León y Valladolid era imposible ir de una a otra porque León abría la hostelería pero Valladolid no o Segovia y Ávila la semana anterior entonces este cambio de criterio viene dado porque ya ha pasado el puente y ya no habría peligro de mucha gente moviéndose a muchos sitios la gente de Burgos podría moverse a cualquier provincia a pesar de que sí que mantienen las medidas excepcionales y luego también por último quería preguntarles de que puede servirnos un cierre perimetral de la comunidad cuando este sábado hemos vivido esa misa en la catedral de Burgos a la que se han desplazado obispos y arzobispos del norte de España que no pertenecían a esta comunidad y que obviamente han podido superar el cierre perimetral sin ningún problema gracias bien sobre la movilidad entre provincias repito un poco lo que hemos dicho antes el cambio viene determinado porque nosotros pensamos que la gente pasa de una provincia a otra cuando se da un servicio que no se da en la otra no por el aforo que tiene ese servicio por tanto por eso nosotros hemos cambiado este criterio con respecto al asunto en la provincia de Burgos nosotros mantenemos la solicitud de que no se muevan la perimetración de Burgos tuvimos serias dificultades en su día cuando se hizo por la distribución del alfoz eso nos creaba unos problemas logísticos importantes y en principio se ha decidido en este caso no volver a perimetrar también después de conversar con el alcalde también después de conversar con el alcalde de Burgos esto tiene que quedar claro no haya dudas a este respecto sobre si se ha detenido o no a los obispos en la frontera mire esto yo no puedo decirle nada porque no corresponde a la junta esto si alguien cree que se ha cometido una irregularidad está en su su deber y en su derecho de comunicarlo para para sancionar sobre si esto es una reunión de trabajo o un motivo de los que están en el decreto de alarma supongo que para algunos esto es un asunto de trabajo pero si esto está sometido a la discusión o no pues quien lo ha de aclarar es la autoridad pertinente nos quedan tres intervenciones la primera de ellas nos lleva al diario de Ávila ahí está Beatriz más así que adelante Beatriz cuando quieras hola buenos días es evidente la mejoría que hemos tenido datos sobre todo de incidencia estos días pero sin embargo estamos viendo que el índice reproductivo de estos días también se está aumentando bastante yo no sé si esto nos puede llegar a condicionar en el futuro y por otro lado quería preguntar si están a punto de cumplir dos meses desde que se cerró la presentación de ofertas para la adjudicación de radioterapia de las obras aquí en Ávila y no se ha sabido nada sobre la empresa no sé si ha habido algún problema con las ofertas presentadas o cómo está ese asunto bueno en relación a la tasa de reproducción a nivel general sí es verdad que ha subido en Ávila pero de momento es poca la subida y la media en Castilla y León está situada en 0 en 0,75 en relación a la segunda pregunta era sobre la adjudicación de la radioterapia sobre la radioterapia ahora mismo no tengo no tengo el dato de cómo estamos pero seguimos haciendo todos los trámites y no ha habido ninguna interrupción a todo lo que se está haciendo en este tema con lo cual no ha habido ninguna ninguna parada ni ninguna cosa extraña que haga que no se esté llevando un trámite normal de la de la radioterapia en Ávila la pregunta de la Gaceta de Salamanca la realiza hoy Javier Hernández Javier adelante hola buenas tardes al vicepresidente le quería preguntar si cuando las provincias entren en el nivel 3 de alerta porque entiendo que en el nivel 2 todavía no se valoraría ahí a lo mejor conceder que la hostelería pueda retrasar una hora o dos su horario de cierre que es en lo que más vienen insistiendo y a la consejera le quería preguntar por un problema que se va a presentar en Navidad como Nochebuena y Navidad son jueves y viernes y luego enlazan con el fin de semana y sucede lo mismo con Nochevieja y con Año Nuevo pues si alguien por ejemplo tiene síntomas pero no lo suficientemente graves como para ir a urgencias tendría que esperar 4 o 5 días para que le vea el médico de familia y siendo las fechas que son pues es probable que alguno no se quede en casa o no renuncie a recibir a la familia en casa no sé qué se puede hacer si intentar que algunos centros de salud habrán esos días o que todos los puntos COVID ya por entonces estén operativos y también habrán esos días muchas gracias bien Javier me alegro de verte bien vamos a seguir manteniendo el mismo horario ¿por qué? pues porque las medidas están funcionando porque estamos teniendo un descenso continuado gracias a que las medidas están funcionando han sido medidas útiles y eficaces y cuando las cosas van bien lo mejor es no cambiar las medidas entre otras cosas porque estamos muy muy lejos del nivel de nueva normalidad conviene recordar porque esto se nos olvida con cierta frecuencia que cuando estamos hablando de que las cosas mejoran estamos hablando de que más de la mitad de la comunidad prácticamente ocho de nueve provincias están en nivel de alerta cuatro es decir estamos muy lejos de la normalidad y tenemos como ha comentado la consejera más de ciento setenta pacientes en la UBI si tenemos un rebrote ahora no podemos asistirlos por tanto vamos a mantener las medidas vamos a mantener los criterios eso sí también puedo asegurarlo para la tranquilidad de su periódico que en todas las provincias será con igual intensidad bueno en relación a qué hacer en nochebuena y navidad hay una cosa que hemos repetido muchísimas veces y es que cuando tenemos síntomas lo más importante sobre todo si los síntomas son leves lo más importante es quedarse en casa no salir corriendo para que me hagan una prueba eso lo primero o sea lo primero es el aislamiento y segundo recordar que existen los puntos de atención continuada donde se atienden a los pacientes en el caso de que sea necesario por lo tanto si yo tengo síntomas y estoy en estos en estos días y tengo muchas dudas porque tengo que salir bueno pues de dudas por los motivos que sean me puedo acercar al punto de atención continuada para que me para que me atiendan por los puntos de atención continuada están abiertos y son puntos de urgencias que dependen de la atención primaria por lo tanto estarán estarán ahí esperando y si yo estoy solo y no hay nadie conmigo y me puedo aislar pues me aíslo que es lo que tengo que hacer durante 10 días que es cuando sospechamos los síntomas es decir salir corriendo para hacerme una prueba bueno pues lo único que puede hacer a lo mejor es que contagie más gente por lo tanto si lo hago lo tengo que hacer con mi mascarilla bien puesta con mis manos bien lavadas y guardando siempre la distancia de seguridad entonces eso lo podemos hacer pero hay que recordar que lo que previene la extensión del contagio es el aislamiento es decir es la clave ha sido la clave siempre cuando hemos conseguido hacer aislamientos rápidos es importante por lo tanto si tengo que ir a urgencias tengo los puntos de atención continuada en estos días y si resulta que es que me duele un poco la cabeza o puedo bueno pues puedo esperar tranquilamente estar aislado tener todos los máximos cuidados que pueda tener y pedir hora tranquilamente para mi centro en el caso de que la sintomatología sea muy leve bien pues el turno de preguntas de esta rueda de prensa lo cierra Irene Alfajeme del día de Zamora Irene buenos días el consejo de cuentas de Castilla y León les reclama que centren sus esfuerzos en la generación de actividad económica para acabar con la desposición teniendo en cuenta su informe pueden defender que los presupuestos del 2021 van a superar una diferencia o generar actividad en Zamora además también tenía una pregunta para la para la consejera y es que qué zonas de Zamora preocupan más actualmente y cómo ve la situación en la provincia muchas gracias bien con respecto a nuestra opinión sobre si los presupuestos van a van a generar más actividad en el conjunto de la comunidad y en concreto en Zamora pues nosotros esperamos que sí de hecho los indicadores dicen que nuestra caída del producto interior bruto es menor y que nuestras expectativas de recuperación económica de la crisis son más sensatas no son sólo los presupuestos los que van a generar esto sino también las medidas de simplificación administrativa y también si conseguimos que haya medidas fiscales medidas fiscales para los territorios despoblados como Zamora yo creo que esto era una buena propuesta es una buena propuesta era una buena propuesta cuando lo hacía Virginia Barcones hace dos años que hoy creo que está en Zamora hablando del tema y sigue siendo una buena propuesta cuando nosotros mantenemos esa necesidad de fiscalidad pero también creemos que es importante para recuperar actividad y población en Zamora que se cumplan los compromisos electorales que cuando una persona y un partido promete en campaña reactivar Montelarreina pues cuando está en el gobierno tiene que ponerlo en los presupuestos y nosotros no vamos a dejar de recordarle al gobierno socialista su compromiso su compromiso con Zamora su compromiso con Montelarreina y hoy que se está hablando de despoblación precisamente en Zamora es un buen día para recordar ambas cosas los compromisos con la fiscalidad con las zonas despobladas los compromisos concretos que se han tenido con Zamora nosotros no vamos a dejar de recordarlo y vamos a seguir manteniendo nuestras propuestas y nuestra estrategia contra el reto demográfico en Zamora y en el conjunto de la comunidad En relación a la situación de la incidencia en Zamora sí es cierto que es la tercera provincia en incidencia está ahora mismo en 315 por 100.000 habitantes si ustedes se fijaron en el mapa que lo pueden consultar en la página y pueden ver todas las zonas básicas de salud de cada una de las provincias y picar sobre la zona básica de salud y ver exactamente cuál es la zona sí que hay muchas zonas en Zamora que están libres de COVID pero hay algunas que sí que nos pueden preocupar un poco más como Escamarza de Tera o Villalpando aunque no superan los 500 por 100.000 habitantes Muchas gracias a todos aquí terminamos gracias